Ya se va acercando el final del tiempo pascual y en dos domingos más cerraremos ya este tiempo litúrgico con la fiesta o solemnidad grande de Pentecostés. Y como ya se acerca la fiesta vamos leyendo textos que anuncian la llegada del Espíritu Santo prometido. Primero, el Evangelio que hemos proclamado en esta mañana es parte de la última cena del Evangelio de San Juan, un texto cortito donde Jesús va anunciando que se va a ausentar ya físicamente. No lo van a ver como lo habían visto durante esos años de ministerio y de acompañamiento. Primero, el Evangelio que les dice que ya no lo van a ver más físicamente, Jesús dice pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar desamparados. Les hago una promesa, la promesa de que nos enviará su Espíritu. Una de las obras que hace el Espíritu Santo es darnos a conocer y más que conocer realmente la función del Espíritu, una de ellas es ayudarnos a sentir, a experimentar profundamente el misterio de la Santísima Trinidad. El Hijo que habita en el Padre y la presencia interior de la familia trinitaria en cada uno de nosotros. La buena noticia de este Evangelio, aunque al principio no suena que sea una buena noticia, es que ya no se trata de estar con Cristo, ya no se trata de acompañar a Cristo, sino que con el don del Espíritu ocurre algo aún mucho más profundo y mucho más hermoso, y es que ahora Cristo habita en nosotros. Hay un movimiento de lo exterior hacia lo interior, acompañar a Cristo, estar con Cristo, y ahora después que se ausente, el Espíritu traerá al Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Ya Cristo se va abriendo camino a través de la acción del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, va abriendo camino en nuestro sentir, en nuestro pensar y en nuestro actuar. En nuestro ser, en nuestro ser, en nuestra persona, llega a ser nuestra identidad. Es a través de la acción del Espíritu Santo que hay un abrazo de una intimidad de dos, tu alma y la de Cristo, y los dos se convierten en uno, y por eso San Pablo podrá decir, y me imagino que no lo dijo, sino que lo cantó, lo exaltó, ya no es Cristo quien vive, no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mi propia persona. Nosotros no nos diluimos, nosotros no dejamos de ser quienes somos, sino que somos transformados en Cristo, y Cristo transformado en nosotros a través de la acción de su Espíritu. Esto es un camino para andar, esto es un camino largo, pero se puede hacer a través de un movimiento de tu corazón y del mío, y que es realmente el amor, incluso más que la fe. San Juan en su primera carta dirá que el que ama conoce a Dios, y Dios habita en él o en ella. Se requiere mucha paciencia, gente, para este caminar donde Cristo va abriendo un sendero dentro de ti, de mí, a través de la acción del Espíritu. Se necesita paciencia con uno mismo, y se necesita paciencia incluso con Dios mismo. Ayer leí una cita, o mejor dicho, un consejo, que daba el gran teólogo y antropólogo Teilhard de Chardin, y decía, confía en la obra lenta de Dios. Me encantó esa frase. Confía en la obra lenta de Dios. Esto no es un milagro que se da de un día para otro. Este caminar del Espíritu que va abriendo un sendero en nuestro interior es un proceso, es una obra larga. El acento realmente no está ni siquiera en obra, ni siquiera en larga. El acento está en la frase, en la última. Es de Dios. Es una obra de Dios en ti, en mí. Es la obra de su gracia. Así que, a medida que se acerca la solemnidad de Pentecostés, seamos lo suficientemente sencillos, descomplicados, no quiero usar la palabra humilde, una palabra muy abusada, me gusta más descomplicados, que permite que la Trinidad habite en nosotros. Y tengamos paciencia con ese proceso. Recordemos hoy las palabras de Tellar de Sardán. La obra de Dios es una obra lenta, pero no deja ser la obra de Dios. Vamos a renovar... La obra de Dios es una obra lenta, pero no deja ser la obra de Dios. ¡Gracias!